¿Y en algún portal, en algún medio que habías tenido un presentimiento o algo que tomaste como una despedida de él? Sí, es algo que le voy a agradecer mucho a Ricky, mucho, porque siempre conversábamos ese tema. Rosana cuando falleció, entró una paloma a mi casa. Yo iba a las 7 de la mañana a verla, la cubría a su hermana y Oscar iba después cuando yo recogí a mis alcohólicos. Se metió una paloma a mi casa, al cuarto, y esa paloma, Rosana murió el 31 de octubre, y esa paloma se quedó hasta el 31 de octubre del año. Ese año se fue. La paloma nunca estuvo... ¿Un año contigo? Un año conmigo. O sea, estaba en el jardín, pero no estaba atrapada, o sea, tenía su amiguita. Tenía la libertad de irse cuando quería. No se fue nunca. Y siempre comentábamos eso con Ricky. Se despidió de mí de esa forma, se despidió de Oscar de esa forma, ese mismo día, y se despidió del de producción, no me acuerdo el nombre. Oscar Saldarria, que era un chico de producción muy amigo de nosotros. Y de alguien de producción que hacía la campaña contra el día de cáncer, porque al día siguiente ella era la imagen, y se despidió. Los tres, cuando llegamos al hospital, hablamos el mismo tema. Contaron la misma anécdota. La paloma, la paloma. Domingo, estaba hablando con alguien, y estaba así para... Es más, de la desesperación tomé fotos, no las filmé. Porque como nadie sabía que estoy aquí, yo decía, si filmo, se va a ver los cordeles de Lima, tú sabes, es otra cosa. Y dos palomas blancas, te lo juro, casi me muero, comenzaron a letear a la ventana, y se besaban, y se besaban, y se besaban, pero un beso, como si fueran a parearnos, grandes. Y yo me acuerdo que volteé y le digo con la persona que estaba, miro y le digo, gracias. Yo sé que te vas hoy, te lo juro, era... Para mí fue Roxana y Ricky, porque Roxana se besaba mucho con Ricky, ellos se besaban piquitos todo el tiempo, era parte de nuestro circo. No, sí, fuera del escenario, siempre hacíamos eso. A mí nunca me daba, porque me decía, tú tienes marido y me pega. Y en ese momento, la persona que estaba conmigo tomó las fotos, y me las dio, y no me explicó cómo fue. Él ya había muerto a las dos de la mañana. Él, no, antes. Él la tomó como que se díe, vamos. Antes. ¿Cuándo fue el domingo? El domingo, como a las seis y media o siete de la tarde. Por eso dice que fue a despedirse. Roxana también, lo de Roxana fue antes, una hora antes que falleciera Roxana, fue la paloma. Porque yo estaba hablando con la hermana, y ahí salí corriendo, y yo no vi a Roxana viva. Ese fue el momento. Y eso fue el domingo, el natal, como a las seis y media o siete. Que las palomas no están ahí. O sea, a esa hora ya las palomas definitivamente están durmiendo. Y tú decías también que siempre sentías a Roxana, que de alguna manera ella te hace sentir su presencia. Ella, tú, la gente dirá que estoy loca, o la gente dirá que soy figuretica. No, hay gente que es más sencilla para eso. O la gente pensará que, la gente pensará... Está más predispuesta también a ver las señales que te mandan. Pensará... No hay que estar loco para eso. Yo lo puse en Facebook hace como siete u ocho meses, que creo que fue cuando Ricky volvió el cáncer. Yo no sabía. Y una paloma tratando de entrar a mi casa, allá en Miami, y yo lo filmé. Yo llegaba de noche. Serían como las nueve de la noche. Las palomas de esa hora tampoco. Es más, la filmación se ve oscura y yo le puse, gracias Roxana, porque ella siempre me ve. Y es la forma de nosotros, siempre cuando hablábamos con Ricky. Y yo solo le tengo que decir gracias. Gracias porque se acordó de mí. Tú viniste especialmente para verlo él. ¿Y cuánto fue la última vez que tuviste, que pudiste hablarle o que hablaron? Físicamente, así por Feinstein, creo que una semana o quince días antes que cayera Mara, el día que estaba ingresándose, no me preguntes. Le mandé un mensaje de texto y le digo, bebé, solo dime que estás bien. Y no me contestó. Y yo le decía, bebé, dime que estás bien, please. Y me contestó su esposa porque ella comenzó a hablar conmigo ya por intermedia. ¿Cuándo has llegado a Lima, has tenido la oportunidad de acompañarlo, de estar con él? Sí, entré. ¿Sí entraste? Sí, entré. Sí, lo vi. Yo vi a mi bebé. ¿Le hablaste? Yo le hablé, sí. Él ya no te reconoce, él estaba dormido. No voy a decirlo, solamente te voy a decir que le hablé. Le dije todo lo que tenía que decirle. Le dije todo lo que las personas que estamos en Estados Unidos y no pudieron venir. Que fue Viviana, que lo quiere mucho. Oscar también, le hablé de Oscar. Carlos, que ya llegó, lo acabo de ver cargando el cajón. Uno de sus amigos muy íntimos, del de California. Le dije, estamos aquí, hemos venido. Yo llegué primero. Y lo que uno siempre dice, ¿no? Oye, gordo, levántate. O sea, ¿qué te pasa? Estamos aquí, levántate. Lo último que sabíamos que la familia había hecho cargando decía que había mejorado. Mejoró, es cierto. Lo cual nos dio esperanza a todos. Sí, él mejoró. Yo creo que... Ricky tenía muchas ganas. Ricky... Luchó mucho. Muchas ganas, muchas ganas. Ricky vivió como quiso. Es una persona, yo creo que tú lo conoces, me imagino que tú... Es una persona con la que tú puedes conversar. Y perdón que no hable en pasado. No voy a hablar nunca en pasado, Ricky. Tú puedes conversar lo que quieras con él. Cualquier tema. Puede ser un tema tonto. Como un tema muy rebuscado. Y él jamás te va a decepcionar. Ahora, ustedes tenían un pacto. Habían hecho un acuerdo. Que iban a viajar justos a México y iban a ir a la Basílica, a la Virgen de Guadalupe. Yo cuando texteaba con él, me dice... Tú sabes que yo soy muy... No muy creyente y qué sé yo. Pero su esposa me dice... Me echaba la agüita de Virgencita de Guadalupe. Y ella es la que me ha curado. Y ella es la que me tiene así. Y prometí que iba a ir a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo le digo, Gordo, ¿cuándo vas? Y me dice... Yo también voy a ir. Y me dice, voy creo que el 19, algo así de este mes. Y yo le digo, Gordo, no te preocupes. Nos vemos allá. Carlos, que viene en California. Éramos los tres. Sí, es cierto, éramos los tres que íbamos a ir el 19. Íbamos a ir. ¿Piensas hacerlo? Sí, por supuesto. Y seguro que va a estar contigo. Yo lo sé. Yo voy a ir a la basilica. De hecho, tengo un amigo que vive en México. Y le escribo y le digo, mi bebé se puso malito antes. ¿Puedes hacerme un favor? Y me dice, claro. Se fue a la Virgen de Guadalupe. Le digo, ponle una velita y ponle el nombre. Riquitoso, por favor, y mándamela. Y él me mandó la foto de la basílica, al costado. No se pone la vela ahí, se pone al costado. Riquitoso. Esa se la mandé a la esposa y le dije, dile, por favor, que la vea. Dile que la vea, que la vea. Dile que ahí está. Él está ahí ahorita. Y creo que eso, espero que Riqui lo haya visto. Sin duda.